Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y hoy estoy con la policía de Nueva York Pero en este caso vamos a ir con este coche de aquí que es un taxi Sé que hace mucho que subí un vídeo con este mismo coche, pero os gustó tanto y de hecho me pasasteis tantos vídeos por internet De decir, hostia Minimoo, que sí que es verdad que ahí hay coches de policía que son taxis Entonces, que mejor manera de empezar que estando en un aeropuerto y patrullar, vamos a patrullar más que nada por esta zona Vale, pues eso para, pues mira, para disimular, para Minimoo, bueno ya no me sale el nombre Pero ya sabéis a lo que me refiero y vamos a patrullar pues, pues eso, por toda esta zona del aeropuerto A ver que nos encontramos y si nos va bien pues nos vamos al centro de Los Santos Así que nada, a ver que nos encontramos Vale chicos, estoy yendo por esta rotonda de aquí, de Los Santos Vale, ¿por qué? Porque aquí, de hecho, creo que nunca he pasado por aquí, eh Terminal 4, terminal B Madre mía Y aquí pues observaremos si algún coche está haciendo de las suyas Vale De hecho, yo voy a hacer de las mías y me voy a esconder aquí Veis aquí que pone taxi Amigo, no me podéis decir nada Soy un taxi Y esperaremos a que salga algo, algún servicio o algo Vale, persona con un arma Vamos a acercarnos Vale, diría que es este Así que, a ver, caballero Alto, alto Al suelo, chaval Al suelo Vale, te doy otra porque es que no me fío Ahora Ole No, no Tío, no les disparéis Que ya estaba aquí Bueno, pues nada Ala Llamaré al coroner Joder, tío Que no era necesario O sea, gracias, eh Por venir Pero que no era necesario ¿Te gusta mi coche? Es un taxi ¿Qué pasa? Éramos poco y parió la abuela ¡Jo! Todos los que han venido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis policías Conmigo, siete Ala, la foto bonita, eh Ah, mira, nos hace una foto Aquí con mi amigo Aquí con mi amigo Este estaba saludando ¿Qué haces? Te tires para el anteleñe Lo que yo temía Ah, mira ¿Te vas en coche? Genial Vale, pues nosotros vamos a continuar patrullando De hecho, estoy viendo Que por arriba viene un coche A ver, un momento ¿Veis? Que hay un punto blanco Pues este lo más seguro es que baje Entonces Me voy a esperar aquí ¿Veis? Lo dicho Yo a este no sé Que le pasa, eh Realmente A ver Y utilizaré el mod Este que yo estaba pidiendo A ver, chaval No, para caír Vale Ahora yo me voy a poner aquí Voy a sacar esto Y Vale Porque es que no me cede nada Encima hay una chica En el derecho Que No deja de mirar Entonces Ante la duda Ahí estamos Sí señor Vale 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 Vamos a Que venga en marcha atrás Despacito Vale Vamos a acercarnos No ¿Qué haces? No llego Uli La otra que va con la escopeta O sea, a ver Que se escapa Que se escapa Que se escapa Madre mía Mira ¿Cómo coge la escopeta? ¿Te acercas tú? Yo te cubro Ole ¿Habéis visto que se daban a la fuga? Que bueno Cuidado Uy No Uy no Que le ha dado Uy no Que le ha dado Me encanta esto Vale Pues Este coche Habrá que llamar A la grúa Para que se lo lleven A ver Que Siempre me subo Chicos Gracias eh Gracias por venir Ah vale Que me tengo que poner Gracias Que vaya bien A ver Que está por acá Demasiado cerca Ah vale Que a esta también Me tengo que poner De cara a cara Para decirle Que ya está bien Gracias Y a ti también Gracias por venir Chico Vale Espérate ¿Dónde que me suba El taxi? Vale Pues ya está Se lo llevan Nosotros también Vamos a salir Y una persecución Madre mía Vamos todos para allá Eh que Bueno Pues yo voy a seguir A estos Venga va Que ya esto Los sigo Pero estos Ya saben Donde vamos Si 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 que lo saben Si Venga vamos Ahí adelantando Oye Porque corre Más que yo Porque llevo Un taxi Eh No No lo puedo creer Vale Pues ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer esto Ahora Ahora No Tenemos que conseguir Que se ponga Por el otro lado Se escapa Se escapa Se escapa Se escapa Vale Verás tú La que se va a liar Aquí por el culpa Del de la grúa Ya lo veréis Eh Voy a decir Que se lleven Genial Vale Pues nada Vamos a subir A nuestro taxi Vamos a subirnos a nuestro taxi Madre mía Las cosas que pasan aquí Pero no sé si es por este ¿Es por este? ¿Es por este? ¿Es por este o no es por este? Pues si es por este Te ayudo Eh Venga va Que te ayudo ¿Qué haces? Venga va A ver si no hace caso Se le ha abierto el maletero Como mola Venga tú A ver Espérate Eh ¿Qué hace? No ¡Uno! ¿Qué dices? No se vale No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Pues nada chicos Ya volvemos a estar por aquí Disponibles Después de que me hayan hecho Ese complot Madre mía O sea Ha sido atropellarme El otro ha aprovechado De tal manera Vale Pero suenan con un arma Vamos a ir para allá Como estamos cerca Y somos Taxi Pues Podemos disimular Vale A ver Es una persona Es un hombre Diría que es ese de ahí Si Es este de aquí Hola caballero Ni se te ocurra Ni se te ocurra ¿Dónde vas Chaval? Dios Como los quiero Gracias Ya está Ya está Creo que ya la señal La ha pillado ¿En serio? Mira Y siguen llegando Más personas Como mola esto Vale Vamos a pedir Que venga el coroner Porque este Mira Se ha muerto pensativo Se ha muerto pensativo Vale Guardamos el arma Bueno pues No he enseñado Bien bien el taxi Como es Pero el taxi Es así Para aquellos Que me lo vayáis A preguntar No En Nueva York No vi ningún taxi Así Pero está Muy chulo Hola Gracias por venir A ver Si Cierro la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Vale Ahora Bueno ¿Por qué hay tanto humo? Ay O es niebla No es nie... No sé Es raro Ala Vamos a continuar patrullando Si es como niebla Humo No sé Es raro A ver Quiero probar una cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los voy a seguir Bueno chicos Después de estar un rato Por aquí Que se me ha crasheado He aprovechado Y instalado Unos nuevos mods Mods que ya tenía ¿Vale? Pero los he añadido Este se acaba de saltar Un semáforo aquí Por la cara ¿Sabes? Y a lo mejor Nos habrá dado cuenta Que soy yo Vamos a decirle Amablemente Que aparque aquí Ahí estamos Ahí estamos Vale Y lo tiene todo bien Bueno pues Ahora que chaval ¿Cómo te quedas? ¿Eh? A ver Identificación Por favor Si está Estar amable Vamos a comprobar Howard Johnson Howard Johnson Vale La licencia está Válida Bueno Lo único que voy a hacer Es ponerle una multa De 300 dólares Por saltarse un semáforo Hay un semáforo Un stop Le quitaría 2 puntos O 3 puntos Aún no me acuerdo Cuántos son Pero sí que es verdad Que le quitaría bastante Así que Ala Le vamos a dejar Bueno No le vamos a dejar nada Ni lo voy a restar Simplemente ya se puede ir ¿De dónde va? Bueno Da igual Vale Se pone a llover Bueno Ya llevo un rato Lloviendo Ala Vamos a continuar patrullando Me encanta Que llueva O sea Patrullar Y que llueva Encima Como se ve el reflejo Espero que ahora Sí que lo podáis ver mejor A ver Voy a apartar Sí Voy a tirar por aquí A ver Que más servicio nos sale Haremos un servicio más Y dejaremos el episodio Por aquí Ya sabéis Que hace poco Que estoy Cortando un poquito Más los vídeos Para que no hay tiempo A editar Ya digo que Todo volverá a ser Como antes Pero bueno Hola Sí Bueno Ya sé Que Vale Posible Alarma Silenciosa Pues nada Vamos a ir para allá Responde a la alarma Silenciosa Vale Voy a ir con sirenas Hasta un cierto punto A la que faltan unos 500 metros Y luego lo quitaré A ver Primera persona Como se ve Menos mal Bueno aquí ya me lo dice Que recuerde Que los Que los ladrones Los supuestos ladrones No saben que se ha activado La alarma silenciosa Así que Vamos a meternos por aquí Hoy Quería hacer eso Pero no Vale Estamos a unos 500 metros Ahora es cuando yo A la que gire Desconectaré las luces A ver Ahora las Desconecto Y vamos a ir para allá Estamos muy cerca Vamos a ver que nos encontramos A saber eh O sea A lo mejor es el técnico Que se ha equivocado Y que no tiene nada que ver O a saber Bueno ya estoy viendo Un coche sospechoso Eso para empezar Dice Investiga el área Vale Aquí hay un coche Eso es muy sospechoso En el cual Eh Voy a aparcar aquí Para que ellos no se den cuenta Vale Así Lo voy a dejar aquí Y ahora vamos a investigar Vale Básicamente También nos dice Que puede ser esta casa Pero Vamos a ir Ahí Poco a poco Como escuche El coche Que se va Tenemos un problema Vale Y dice Busca evidencias Vale Eh Pues aquí hay Unas evidencias Espérate No Que me he equivocado A ver Vale Shard of broken glass Unas gafas rotas No sé Hay que seguir buscando Por aquí chicos Porque aquí Se han dejado algo El coche sigue aquí ¿Verdad? Vale Vale pues Voy a hacer una cosa Y es Mira que hay otra evidencia ¿Esto qué es? Hay una cartera Vale A ver Que nos digan De quién es este coche Porque es que no me fío nada O sea A ver ¿Cómo puede ser Que sea en subida Y el agua vaya para arriba Vale a ver Vamos a echar un vistazo Por aquí Aquí hay otra evidencia O sea Estoy alucinando Eh La verdad Y no puedo entrar En las casas Sería un puntazo Eh Si pudiese entrar Vale Vale y aquí Dudo que haya alguien Pero falsa alarma Ya digo yo Que no es Y el coche está encendido ¿Puedo entrar dentro de la casa? Dime que sí Oh Joder Que subidón Me pensaba que podía entrar Dentro de la casa Dime que puedo entrar No puedo entrar Caballero A ver Invoco mi representante Vale, vale Eh Caballero Está usted Caballero Está usted arrestado Está usted arrestado Sí o sí Venga para acá A ver Le quiero aquí Voy a recoger La otra Evidencia Que Era un No, era un portátil Pues Y este ¿Dónde estaba? Yo no lo he visto Vale Pues nada Vamos a llamar a la grúa Para que se venga este coche Y chicos El episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Con más y mejor Así que un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil